Xcode, mi nombre es Wisin, episodio 20 ya, madre mía, cómo pasa el tiempo, y pensar que apenas fue hace cinco añitos nada más, cuando comenzamos la serie, cómo pasa el tiempo, madre mía, enseguida se hacen mayores y se independizan y se van de casa, 20 episodiacos, quién lo iba a decir, vale, vamos a continuar ya, madre mía, satélites, vienen enseguida, autopsia del mutón, también, pronto, por cierto, te he visto por aquí mutón, te tenemos aquí encerrado en la cápsula esta de contención para interrogar y no te hemos interrogado todavía, disculpa las molestias, en cuanto haga la autopsia del mutón, le pienso interrogar ya por fin, que lo tengo ahí encerrado, no se sabe cuánto tiempo, además descubrí el otro día que no hacía falta, pensaba que había que hacerle una interrogación, vamos, encerrar a un, capturar a un sectoide, no me salía el nombre de sectoide, madre mía, pero no, para que te den la siguiente misión de la historia, por decirlo así, hace falta interrogar a cualquier alienígena, así que mutón, pronto, iba a hacerlo de todas formas, créeme, no te teníamos ahí encerrado para matarte de hambre, para el disfrute de los científicos en absoluto, mira cómo se lo pasen, era por otro motivo, totalmente distinto, nada que ver, no pienses mal, bueno, satélite, satélite, vamos a completar el satélite solamente porque, madre mía, ya está, lo estoy petando, iba a decir para que no aparezca en la lista más, pero la lista por algún motivo no se me actualiza, así que bien, no voy a lanzar los satélites todavía, esto ya lo dije, porque, porque, porque hasta final de mes, o sea, lanzarlos antes de final de mes no tiene sentido, si lo lanzas a final de mes, prácticamente cuando esté a punto de terminar el mes, el dinero que te vayan a dar, te lo siguen dando, aunque no esté el satélite físicamente allí todavía, es genial, y les baja el pánico directamente, quiero decir, cuando vas a lanzar un satélite, tarda X días, 3, 4 días, no lo recuerdo, si simplemente avisaste, oye, que lo voy a lanzar, pues ya baja el pánico y te dan la pasta y todo eso, es genial, así que me esperaré hasta el final, no tiene sentido lanzarlo antes de final de mes, a lo mejor sí tiene sentido, alguien me dirá, no, sí que tiene sentido, tenías que haberlo lanzado, y no lo habré lanzado, pero ya está hecho, o no hecho en este caso, incluso, así que eso es bueno, lo más seguro, probablemente, que estoy haciendo autopsia de mutón, sí, pero espérate un momento usted, ¿cuántas, hola?, cuatro soldados, tres pesados y un francotirador, no es lo mejor del mundo, pero pensad una cosa, si fuera a contratar soldados ahora mismo, primero, saldría en el rango súper bajo, si quisiera, no, eh, hacer que los soldados tengan ya directamente alguna clase, necesito gastar un 75 de dinero, por cierto, tengo dinero, pensaba que no tenía dinero, un momento, fundición, ah, nunca voy a la fundición, tengo que desarrollar cosas de la fundición, y el botiquín, ahora mismo, no, armamento táctico es bueno, esto es nuevo de enemigo y zinc, te dan dos ranuras de objetos, lo cual puede estar bastante bien, eh, los bisps, tengo ya otros robots, lo siento bisps, eh, en esta aventura no vais a tener ningún protagonismo, eh, las cosas como son, tengo robots más bonicos, más funcionales y más mejores, el botiquín creo que por ahora no, tengo demasiada poca vida para que el botiquín sirva para algo, si me van a matar de un disparo igualmente, de qué más edad me da, me sirve para los robots nada más, pero ahora mismo no es muy necesario, ya digo, hasta que no tenga las armaduras de caparazón y las armaduras ligeras, que todavía no tengo, por cierto, porque no habíamos retrasado nada en absoluto en las investigaciones, eh, pues bien, no merece la pena, pero la pistola mejorada, sí, la pistola me ha salvado el culo múltiples ocasiones, y espérate un momento, también gasta dinero, lo de operaciones encubiertas, porque quiero hacer alguna operación encubierta, porque hace mucho que no miramos a los de Sol, y me parece que los de Sol, si les dejas quietos mucho tiempo, te la lían parda, supongo, tal vez, probablemente, tengo eso entendido, no sé cómo funciona, pero creo que tengo que ir constantemente vigilándoles yo para, para que no me fastidien, o no sé, supongo que podrán hacer alguna cosa, eh, y eso cuesta 50 o algo así, no puedo gastar mucho más, además, contratar soldados, ya digo, tardan dos o tres días, en dos o tres días voy a tener ya la mitad otra vez operativos, cuatro días, no es tanto tiempo, seguro que van a venir ante los alienígenas, así que, que los contrate no va a valer para nada, y además van a venir de novatos, y no me voy a gastar ahora mismo 75 en lo de los nuevos soldados, si mueren uno o dos soldados más, ya sí que es inevitable, voy a tener que contratar más, pero lo voy a retrasar lo máximo posible, ah, 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 dejarme a Nigeria en paz, hablando de Exholt, propaganda, están mandando panfletos de, oye, no, los, los alienígenas son buenos, los de XCOM son malos, Nigeria, en Nigeria me querían, en Nigeria estaban ahí, el juego quiere que Nigeria me abandone, no sé muy bien por qué, los de Nigeria no me llegaron a abandonar, luego se volvieron súper amigos, luego quieren abandonarme otra vez, puto Exholt, seguro que están escondidos ahí en Nigeria los de Exholt, eh, puedo, lo bueno es que se han desvelado, ah, mira, vale, las X quiere decir zonas donde no puede estar la base general de Exholt, imagino, las que no, las que sí, o sea, que si hago más misiones contra ellos seguramente, eh, seguramente me, me muestran dónde puede estar, a ver, operación encubierta, tengo un problema, no está Girard, no está Cloud, ha dicho el mensaje antes, que no lo he dicho, pero ha dicho que la célula de Exholt se podía ocultar pronto, o sea, que no está oculta ahora mismo, o sea, que ahora mismo puedo, durante un día o dos a lo mejor, puedo ir para allá, sin necesidad de hacer un análisis de datos, además, nada que informar de momento, todo despejado, de verdad, tío, de verdad, santa madre de Dios, ah, creo que me falta un día, para que Cloud vuelva, Cloud, dos días, voy a entrar y salir de esto, así, eh, 13, está ya, Cloud, Cloud, estás Cloud, ha, quédate pringao, tengo, tengo a mi francés, ha, no se han escapado todavía, menos mal, porque imagino que si dejaba pasar mucho el tiempo, se iban a ir, eh, Cloud, no, Kamoto, por favor, sé que te gusta la marcha, y quieres, quieres irte por ahí, a Contralos del Sol, pero no va a ser, no es la mejor idea, Cloud, vamos, enviar a gente, no lo veía, tengo que ponerte alguna cosa, quieres la, puedo ponerle, historias, chaleco de nanofibras, no, es que la granada es bastante útil, quédate la granada, quédate la granada, guay, y análisis de datos, pues ahora mismo, pues fíjate, cállate, me da igual, tío, las historias que veas tú en la televisión, me dan lo mismo, macho, no tienes, o sea, que cuando nos veas, que entramos ahí, no hace falta que vengas a contarme, no somos amigos, te lo voy a dejar claro ya, no somos amigos, no me caes bien, no hace falta que te acerques, a decirme, y mira lo que vi anoche en la televisión, me da lo mismo, me da igual las series que te gusten, y no te gusten, vale, tenemos que salvar el mundo, y me parece que no estás ahora mismo, no estás por la labor, no te veo, no te veo centrado en el objetivo, hemos enviado a Cloud, pero de todas formas, lo de la cosa de Exalt, si ha aparecido por aquí, tarda seis días, una eternidad, van a invadirnos 75 veces probablemente, antes de que ocurra eso, y se me habrá olvidado, voy a tener que tener cuidado, de que la gente no muera, en las siguientes misiones, pero Nigeria hay que rescatarla otra vez, con un poco de suerte, le bajará el pánico a todo el continente, así Egipto también baja, a lo mejor, molaría, estaría guay, espero, no tengo mucha confianza, pero espero, y hablando de esperar, oh, por fin, bien, buen trabajo, que nos da, por cierto, conservación de munición en la fundición, me atrevería a gastarme el dinero, oh, un momento, neurosimpatía, suprarrenal, para verte inventar el nombre, lo has puesto complicado, disponible en el laboratorio de genética, y conservación de munición, eso es interesante, esto puede estar bien, y si tengo dinero, lo intentaré hacer, la armadura del motor, la armadura del mutón, contiene historias muy raras, que no vas a entender jamás, que hace que tengas más munición, así que eso es bueno, y esto qué es, cuando matas a alguien, el soldado emite feromonas, estupendo, vamos a hacer la danza del apareamiento, con el resto de soldados, que benefician el ataque, de todos los compañeros de pelotón, cercanos, cercanos, el problema, es que no suelen estar muy cerca, unos de los otros, como para que esto sea muy útil, pienso yo, así que creo, que no va a ser demasiado útil, no lo voy a utilizar, interrogar mutón, por cierto, tengo que hacer la autopsia, al mecatoide, es la primera vez, que veo un mecatoide, que me la lío súper parda, y seguramente, me sirva, imagino, para mejorar, a mis propios mechas, Gundam, lo que sea, así que es bueno, pero, voy a interrogar al mutón primero, solamente por si acaso, aterriza un ovni, o tenemos que hacer algo, con algún ovni, que hace mucho, que no salen ovnis, bien, bien, interrogar mutón, rápido, cinco días, vale, bien, los alienígenas, van a venir, quien está en casa, ya por otros cuatro, no es mejor, no son los mismos de antes, Iris va a venir pronto, Iris me puede salvar la situación, y quien más, oh, merienda, por favor, también, por cierto, sugerir, con lo del otro día, sugerir nombres para merienda, el más importante, yo creo, aunque, al ser alemán, y como va a arrasar, y todo eso, se me ha ocurrido llamarle panzer, o alguna cosa así, pero, todavía se puede trabajar un poco, así que, lo que queráis, de todas formas, ya digo, el primero, por cierto, no creo que en este vídeo lleguen a subir, dudo que suban, tarda bastante subir al último rango, pero, Fantasma, Iris y Spitfire, además de lo de los nombres, que por todo, queda tiempo, ya digo, como tardarán en subir, lo más seguro, porque tienen que matar bastante gente aún, todavía podéis proponer motes, ya tengo alguna idea, más o menos, y apostar, hacer apuestas, a ver quién sube primero, por qué no, a ver quién de los tres, si Pedersen, Wilson o Kamoto, a ver quién sube primero de los tres, se sería interesante, vamos a buscar, espérate un momento, falta de confianza, seguro que no me falta nada, nadie, espérate un momento, la fundición, puedo hacer, un momento, puedo hacer ya lo de la conservación de munición, a lo mejor, después de la siguiente misión, como mucho, a lo mejor puedo vender algo, si quiero, si quiero, buscar a los de Exolt otra vez, además los de Exolt tardarán un poco en salir, creo que puedo permitirme esto, y puede ser interesante, 14 días, mejor que lo haya empezado ya, a trabajar a los chicos de la fundición, les haré saber que tiene un nuevo proyecto listo para la producción, gracias, ojalá lo hubiera hecho hace 3, 2 días antes de empezar a buscar, pero me acordé tarde, y por me acordé quiero decir, no estoy, Oliver Wilson ha vuelto, Johansen ha vuelto, estupendo, bien, tengo a mi equipo creo, oh, terror alerígena, rescatar a gente, y por rescatar quiero decir, no rescatar a gente, no sé muy bien dónde es, ya lo veremos supongo, bien, chicos, estupendo, por esto vais a ir la mitad a vuestra casa, tú no, tú quédate ahí, necesitamos aumentar el nivel de, de Feromonas del equipo, mira lo estáis desprendiendo, tú eres el que hace sexy a este equipo, y te necesitamos Koenig, pero el resto, la mayoría se van a ir a su casa, necesitamos poner a la gente buena, y subir a los importantes, Andersen, no sé si te voy a poder llevar a esta, lo lamento, pero ya digo, si alguien muere, vas a entrar tú, las cosas como son, vamos a cambiar el equipo, y ahora lo vemos, vale, ya hemos vuelto, hablando de lo que estaba diciendo antes, Andersen, súper emocionada, por volver, mi apoyo no está, mi apoyo sigue de baja, así que Andersen, vuelve, vuelve, te he puesto el botiquín, vas a tener que hacer de curandera, improvisada, vale, pero tengo más o menos aquí a mi equipo guay, de hecho, si os digo la verdad, Andersen, Andersen, mola más que Marshal, las cosas como son, Andersen mola más, lo que pasa es que necesito un apoyo, es más o menos necesario, para curar al personal y eso, no, no sobran, voy a tener que ponerte el botiquín, la lástima no poder tirar granadas, pero creo que te puse la última vez, misiles de esos penetradores, o como se llamen, va a ser interesante, vas a poder destruir muchas cosas de todas formas, así que disfruta y pásatelo bien, vale, tú disfruta mientras puedas, misión de rescatar gente, el plan a seguir es, como siempre, no rescatar a nadie, escuchen, vamos a enviarles a las regiones interiores de Nigeria, en la siguiente operación, ah, un momento, continúan sus incursiones en zonas muy pobladas, no podemos permitir que se produzcan más bajas civiles, que hagan cundir el pánico en la zona, vamos a Nigeria, o sea, vamos a bajar el pánico en Nigeria, y luego vamos a ir a los de sol en Nigeria, otra vez, jope, pues sea, vamos a vivir a Nigeria prácticamente, pasamos más tiempo en Nigeria que en casa, pero oye, no tengo quejas, hay que salvar a los nigerianos, recuerdo esta partida del primer juego, el tono autorizado para atacar blancos hostiles, cuidado con los disparos, hay civiles en tierra, ah, pero nunca jugué esta partida con civiles, que yo recuerdo, te vas a callar ya, cállate jefe central, pensaba que te habías cadeado ya, y estaba ya aquí hablando, como si no pasara nada, y seguías ahí dando palique, nada más, de verdad, lo que estaba diciendo, antes de que me interrumpiera jefe central, como siempre, creo que esta partida la he jugado ya en el original, creo que esta es el original, pero no recuerdo haberla jugado nunca con humanos y eso, y Wilson, 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 debería mover primero a Anders Pedersen, ahora que lo pienso, es la que mejor resiste las hostias, mírame a ver qué hay por ahí, tal vez me estoy anticipando demasiado, hola chicos, Crisálida, claro, como no, creo que la misión era muy difícil, hombre, pero mira, te has acercado suficiente para que, te voy a pegar en el hocico, vale, la culpa es tuya, por haberte movido hasta aquí, que las idioteces estas de que los alienígenas van a buscar cobertura, es jodidamente mentira, ninguna vez, vale, quien quiere, por esto tienes que ir a la cobertura completa rápidamente, te voy a infiltrar más que la hostia, voy a mirar, no debería hacer este movimiento tan rápido, Wilson, no sé, tira para adelante tú también, está muerta, 97%, no me le falles, a ver, voy a recolocar, sé que hay otra Crisálida, pero no va a poder llegar hacia mí sin correr, lo que pasa es que puede estar creando zombies, a casco porro, pero como no puede llegar hasta mí sin correr, voy a aprovechar este turno para, mover a las tropas, a las posiciones que quiera, y ver cosas y eso, estoy oculto, no debería alertar a nadie, supongo que es como funciona, la verdad, no tengo mucha mucha experiencia con la gente invisible, en el original lo pude probar, las armaduras invisibles prácticamente al final del juego, y no las utilizaba para infiltrarme, y no tengo mucha experiencia, en este juego pues nunca, parece un buen sitio, tendría que buscar alguna posición elevada, ahora que lo pienso, y Johansen, por favor, sigue el ejemplo de Okamoto, que por ahora lo vas haciendo bastante bien, no tengo quejas, así en principio, así que lo que te apetezca hacer, y ya avanzaré para acá, me gustaría capturar gente, tal vez una Crisálida, un momento, las Crisálidas creo que no se podían capturar, ¿verdad? Y ya que estoy, por no malgastar turnos tontamente, hay alguien por aquí, que es un sitio ahí, es un barrio, un barrio bastante malo, le gustan reunirse a los alienígenas por aquí, no, no parece que haya nadie, sin embargo la cámara apunta ahí por algún motivo, tenemos a un humano zombie, tenemos un humano zombie, estaba claro, era cuestión de tiempo, las Crisálidas le gusta mucho, lo que viene siendo ir haciendo zombies por ahí, en cuanto me asome aquí va a aparecer más gente, casi seguro, la gente está más o menos bien posicionada, vamos a intentarlo, pero no me gusta esta partida, es un poco demasiado abierta, no, parece que hay nadie, estarán por los recovecos, o en el edificio del final, tal vez, Konig, ¿puedes infiltrarte a alguna otra parte? es que Konig lo voy a utilizar el último siempre, porque, con correr y disparar, puede llegar a los sitios, ayudar a la gente, así que mejor que no la, no la cague, me voy a quedar en guardia, pero no me gustaría en el siguiente turno, no poder disparar, vale, ahora, creo que, tenías lo de utilizar coberturas parciales como completas, no, Okamoto, vamos a ver todo el pasillo, va a ser una buena idea, si te quiero utilizar y eso, y ya que estamos, están bien escondidos los jodidos, espero que no haya nadie por este, por este pasillo, que luego por no comprobarlo, me puede pasar algo malo, pero es que pierdo demasiados turnos, si quiero ir para allá, seguiré avanzando, vale, en el siguiente turno tendría que recargar con los dos, si aparece alguien por ahí, no, tú vas a recargar y que la otra dispare, y Johansen, pues quédate por ahora, creo que Johansen lo va a tener que mandar un poco más para adelante, me parece que no tiene visión de equipo todavía, aunque lo puedo comprobar, vista de pelotón, sí que la tienes, vale, no he dicho nada, quédate aquí, vais a hacer la parejita, y vais a campear a las cosas, lástima que no tenga ningún terreno elevado, lo único que lamento, vaya, cobertura completa en algún sitio, no voy a poder andar tanto como quería, pero tengo que ir de cobertura completa, cobertura completa, porque si no, deja de ser invisible, y como resulte que hay alguna alienígena donde aterrice, no es buena idea, mira, el zombie ya está ahí, a ver, seguramente le disparará, ah, bien, bien, has salido tú primero, buena iniciativa, porque así te disparamos a ti, y no al tonto el zombie, que me importa bastante, menos aún así no estás muerto, o muerta, crisálida, oh, es verdad, no, tú no, pensaba que mis francotiradores estaban, no estaban, en disparo de reacción, de todas formas, ya has corrido, no vas a poder atacar a nadie, así que a fastidiarse, no te vayas por ahí, me da igual, tengo francotiradores, no, no puedes atacar, menos mal, yo digo, ¿qué está haciendo? está mirando ahí al humano, con ojos golosos, el zombie, se cree que puede llegar a alguien, pero no puede, y, por inspiración divina, tres tíos más, y son robots, y no les afecta el fuego, y creo que alguien ha muerto, y esta tiene que recargar, lástima que el zombie, no hubiera ido a por el otro, bueno, ya veremos, qué hacemos por ahí, primero, esa crisalidad, tiene que morir, está demasiado cerca, de mis francotiradores, puedes encargarte tú, por cierto, Johansen, ¿cómo lo ves? ¿ves a cuatro? Kamoto, ves solamente a tres, por algún motivo, pero tenemos un 100%, es al zombie, no me importa mucho el zombie, el zombie ese, con lo que tiene al lado, imagino que morirá, los porcentajes son un poquito peores, puedes encargarte tú, de la crisalidad, ser posible Johansen, creo que es la mejor, probabilidad que tengo, bien, Kamoto, te va tocando, podríamos eliminar al zombie de una, y ya pensar en esos tres de adelante, no sé si lo mataría de una, de hecho, o, lo más seguro, matar a ese tío de una, voy a asegurar el crítico, por si acaso, porque si le hago un tres, o alguna tontería, sería una pérdida bastante grande, bien, vale, este tío probablemente, de un falcon punch, se muera, las cosas como son, no me gusta pasarme, pero, de vez en cuando, hay que hacer las cosas, hay que tomar mi desextrema, se ha muerto, doce de daño, es que es ridículo, es total y absolutamente absurdo, y por algún motivo, me puedo mover otra vez, fan con punch, no me gastaba un turno, ah no, espérate un momento, tonto que ha cambiado de personaje, y la cámara no ha cambiado, gracias juegos, por engañarme, casi, casi, me lo creo, voy hacia adelante, cuanta más gente vea, perderse, menos le van a quitar, es lo bonito de esta, de esta mujer, a quien ves, por cierto, ah, ese de ahí, tengo que recargar, no puedo hacer nada más, saludale, te va a quitar un poco de más, pero oye, de vez en cuando, hay que sufrir, por el bien común, y no puedo mover a ningún sitio útil, a conig, pero hay una cobertura completa, así que no pasa nada, me encanta esa habilidad, no me arrepiento de haber cogido, eh, has visto, un momento, conig, 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 amigo mío, solo tú encuentras aliens, donde, ah, oh, y, uh, bien, la verdad, era ligeramente más feliz, cuando no sabía que eso estaba ahí, no te voy a engañar, me voy a preparar para el siguiente turno, hay que tirarle misiles a eso, no, oye, oye, tengo gente más adelante, que no lo ha visto, vete para atrás, está en guardia, eh, ponte en guardia, mientras me estoy moviendo, por favor, menos mal, que ha dejado terminar el movimiento, oye, Andersen, pensaba que tenías que correr, para llegar hasta ahí, se ve que no, bueno, el misil para el siguiente turno, voy a intentar disparar, como disfruta, de verdad, Andersen, de hecho, pienso que a veces disfrutas demasiado, haciendo esas cosas, empieza a ser problemático, bueno, mis francotiradores no van a ver a eso, y eso es malo, una auténtica lástima, quiero ver a ese ciberdisco, nadie me ha disparado, bueno, oye, no, no pasa nada, no tengo ningún problema, ¿quién veis? no es al ciberdisco, pero oye, por dispara, guay, estupendo, buen trabajo, podría subir de nivel también, ya que estamos, a ver, medidas extremas, puedo correr y dispararle, y hacerle el doble toque, lo cual es bueno, no puedo prenderle fuego, porque no le afecta, tengo misiles, creo que el cohete va a ser, no, no, llega, 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 ¿por qué cojo la peor posición? Venga, si prácticamente está dentro del círculo, esto es malo, cotriturador, hace que decida más daño después, he visto rojo, he visto rojo, le puedes dar, espérate, esto va a ser una mejor idea, porque hace que reciba luego más daño, correr y disparar con la escopeta, doble toque, va a ser divertidísimo, si acierto los dos golpes, y esto no ha fallado, eh, triturado a alguien más, bien por él, oh, no, 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 le quitaría un montón, hay una que salida prácticamente muerde, espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento, Kamoto, lástima que no puedo disparar de la hostia, aunque podría dispararle a este y seguirle bajando más, pero, lo siento, la crisalida esta, si puedo matarla un poco de folla con el crítico, tal vez, no, no, ahí estaba el 3, había que intentarlo, había que intentarlo de todas maneras, tengo 2 crisalidas y un ciberdisco, el ciberdisco si dejo a la gente muy cerca, puede tirarme una granada, y eso no va a ser bueno, movimientos posibles, eh, Pedersen, quiero aprovechar el misil que tiré antes, si te digo la verdad, vamos a tener que eliminar a este tío, porque ese 6 de daño creo que va a ser más, gracias al disparo del otro, tengo la esperanza, 7, bueno, es más, ¿no? La verdad es que como no pueden asesinarme directamente, las que se le das a los robots, no me preocupa tanto, porque no van a poder llegar, si no es corriendo a los otros, así que, intentaré aprovechar esto, ah, he salvado el ciberdisco, buen trabajo, es precisamente lo que estaba esperando, no lo voy a matar de una, así que, mata esto, cuanto menos daño reciba, también mejor, menos gente de baja, la gente está más feliz, y contenta, la otra crisalida está cerca, demasiado cerca, no voy a tener una oportunidad como esta, en bastante tiempo, no voy a ser invisible, de todas formas, voy a disparar, no voy a ser invisible, que sea lo que Dios quiera, lo llamo siempre doble toque, pero se llama fuego rápido, por cierto, una, quítale un 5, quítalo, Dios santo, bien, 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 por eso me encantan estas misiones, esa crisalida hubiera venido a por mí, porque era el tío que estaba más cerca, pero no, disfruta comiéndote al humano, disfruta por favor, me encantan que hagan de cebo, Dios ni siquiera, qué patético, ni siquiera ha matado al humano ese, a la humana, mujer sexual, no podía haber pedido nada mejor, es lo mejor que podía haber pasado, de verdad, de vez en cuando no está mal, generalmente si el porcentaje es, 50 y pico es, vas a fallar 100% de las veces, tengo muy mala suerte en estas cosas, vale, no digáis, uuuh, qué folla tienes, porque ya sabéis que los 97% que he fallado, y esas historias de vez en cuando, que algo salga más o menos como planeas, no está de más tampoco, y esa crisalida me cae mal, y no voy a poder atacarle, qué lástima, bueno, no veis a nadie, ya estáis un poco demasiado lejos, bueno, ahora os acercaré, primero vamos a despejar el terreno este, creo que teóricamente esta misión debía ser muy difícil, debe haber, aún gente por ahí, de verdad, no vas a llegar a la cobertura, tío, con ich, macho, te falta un, un soplo, ahora ya no, me voy a meter por aquí, por tener algún tipo de, ficticia cobertura, puede que salgan alienígenas por aquí, y sería bastante peor, quedarme ahí, tontamente al fresco, eso tampoco ha sido ideal, pero aún tengo gente detrás, no te preocupes, vale, no quiero que, que te preocupes, y luego te salgan arrugas, vamos a por el de dentro, que es ligeramente más prioritario, además, viene un zombie después, no es la mejor posición en la que he cogido, me doy cuenta, tengo una idea, tal vez, si le prendo fuego, no resucite, es una esperanza que tengo, no confío en ello, pero, ¿por qué no, prenderle fuego a las cosas? si puedo, puedo, porque ahora le he quitado 7, en lugar de 6, es mejor el lanzallamas en algún momento, y no me he dado cuenta, tengo alguna bonificación por algo, no me he fijado, voy a rescatar a este, ya que está aquí, ¿por qué no? y chicos, venga, campearme un poco más adelante, alguna cobertura completa para Johansen, mejor que parcial, pero Kamoto la puedo poner aquí en medio, tranquilamente, que tiene lo de las coberturas, son más mejores, porque eres guay, y siguiente turno, tengo que recargar obligado, bien, bien, buen trabajo, así sí, el zombie va a resucitar, dime que te afecta el fuego, por algún motivo, ya que voy a cobrar tontamente, por no acordarme del zombie, ¿no? el fuego lo ha ignorado total y absolutamente, ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh Dios! ¿Otro ciberdisco? Sí, la misión era muy difícil, muy difícil, es lo que significa, pues no me gusta eso, veamos, reflejo relámpago, no hay ni que pensar, esto lo tengo que hacer, tengo que moverme el primero con este, problema, no puedo, no tengo que correr y disparar, eso es un problema, definitivamente es lo que me atrevería a llamar un problema, no estoy a suficiente distancia para hacerle un falcon punch, eso es malo también, tengo que recargar, francotiradores, vais a empezar vosotros, la cosa está clara, si les elimino a los robotitos, por lo menos no va a poder curarse, además creo que no lo veo, al zombie no lo voy a matar de una, tengo que utilizar dos ataques mínimo, pedersen, balas, tienes balas, pero luego tendrías que recargar, y eso tiene prioridad, aunque el 10 que te ha quitado el zombie, todavía no me lo explico, es un misterio de la naturaleza, necesito una cobertura completa, vale, te voy a decir más, necesito, el zombie me puede oler, puedo ver las ventajas que tiene el zombie, el zombie ve a la gente invisible, porque es una cosa que me interesaría saber, oye, ¿por qué no te has ocultado? ¿por qué no se ha hecho invisible? Tiene temporizador, ¿verdad? ¿Dónde lo pone? Porque no veo que lo ponga por ninguna parte, piel mimética, ¿dónde estaba? Aquí no pone ningún, eso es una cobertura completa, ¿por qué no te has hecho invisible? No, no lo entiendo, no sé por qué ha ocurrido, bien, las prioridades han cambiado, un momento, vale, espera un momento, esto lo voy a hacer solamente por diversión, y además creo que me cargo a los dos robots, dime que me puedo cargar a los dos pequeñajos, cárgate al segundo pequeñajo, ¿por qué me odias? Quiero explotar cosas, ¿qué tiene de malo? Al segundo pequeñajo no me lo voy a poder cargar, pero bueno, ah, no, sí, 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 no aparecía en rojo, bien, bien, esto ya pinta un poco mejor, no mucho mejor, solamente un poco mejor, recemos por el crítico de la muerte, ese es el crítico de la muerte, buen trabajo, y a recargar, esconderos y recargar, es la única idea que se me ocurre, bueno, esta puede disparar, pero el 10 de vida que le han quitado significa, ¿qué cojones hago mandándola y además tiene esta en guardia? vale, cambio de planes, fuera de ahí, pensaba que ya había gastado el disparo de reacción, pero no, porque no he movido dentro del rango del visión a mi estúpido asalto, a como se llame, ya me da igual, Wilson, tienes que recargar, Wilson, tienes que cobrar, creo que te hace 5 de daño si te quita lo mismo que a ella, así que, oye, Valoria al toro campeón, mierda, por cierto, hay que avanzar, por cierto, creo que no voy a poder meterme en cobertura completa, por cierto, sigue sin verle, no creo que vaya a disparar muchas más veces, así que resguárdate, cuádate 2, así, muy bien, joder, ¿por qué le haces crítico animal? te lo has ganado, o sea, todas las, se están rifando hostias y tienes todas las papeletas, macho, no te lo puedes tú de creer las idiotices que me estás haciendo, espero que esto no mueva al sitio, au, la ha dejado con 2 de vida, ¿quién quiere subir de nivel prácticamente casi seguro? voy a intentar una tontería que no vale para nada, pero si cuela, cuela, ahora sí que lo ves, llegas con la pistolita, si cuela, cuela, casi, tenía que intentarlo, era para avergonzarle, porque joder, qué cabrón, eh, mira, Koenig, quiero que subas, las cosas como son, necesito que subas de nivel, así que, vas a sorprender lo que se dice por aquí detrás, y quiero que le cantes el cumpleaños feliz con la escopeta, a ver qué se cuenta, un momento, ¿va a explotar? me duele, Wilson, Pedersen, ¿queréis otras vacaciones? ¿no entonces? joder, nota mental explotan cuando los matas, de todas formas se hubiera explotado al lado de Wilson si lo hubiera matado con el Falcon Punch, o sea que, me he acordado un poco tarde, de la retrospectiva no ha sido lo mejor, cinco días, siete días, siete días, joder, todas las veces, bueno, mira, Koenig ha subido, Johansen, Deathbolt, eh, los he visto peores, no está mal, bien, Johansen, de todas formas, ahora que ya por fin me acuerdo de tu nombre, probablemente te llame, terreno estupendo, ni hay que pensar nada, veamos, añade uno de daño a los impactos críticos, por cada enemigo que vea el pelotón, el pelotón, hasta cinco de daño extra, esto es una barbaridad, pero las escopetas ya hacen bastante daño, y tengo mucha probabilidad de crítico, y, concedo un disparo de reacción contra cualquier enemigo que se te acerque a menos de cuatro casillas, me puedo esconder por ahí entre los enemigos, y esto empezaría a disparar a la gente, esto es mejor, creo, espero, que más da, subir cosas súper mal, siempre es la mejor idea del mundo, y, mandar a la gente demasiado, y, ya digo, estrategia totalmente buena y sin ningún fallo, concede más daño contra enemigos robóticos, o, concede un segundo disparo de reacción si se está en guardia, y se acierta el primer disparo de reacción, esto era bueno, la verdad, para estar en guardia, pero, hay unos robots gigantes, hay unos sectoides montados en robots, que no estaban en el primer juego, y que me dan mucho, bastante miedito, 50% más de daño contra los robots, de repente es más atractiva la opción, ya digo, Andersen a lo mejor no la llego a utilizar casi nunca, pero, me han dado un Bruce Willis, esta misión la verdad, no se merecía menos que un Bruce Willis, las cosas como son, eh, ¿quién quiere un Bruce Willis? todo el mundo quiere, quiere un Bruce Willis, madre de Dios, que estaremos observando, eh, eh, mira, el mutón lo vamos a interrogar eventualmente, ya por fin, oye, ¿cómo va la cosa de infiltrarse? ¿cuántos días quedaban? infiltrarse, tres días, dos días para el mutón, y la pistola mejorada, interesante, y la operación encubierta, en tres días, seguramente la siguiente misión, si no pasa nada raro, pasará algo raro, será la misión encubierta, infiltración, cloud, ¿quién queda activo? Por segunda vez, por segunda vez, mentira, mentira, no ha llegado a morir nadie, no ha llegado, no ha muerto nadie, no, han estado a punto, las cosas como son, creo que Wilson se ha quedado a uno de vida, e Iris a dos, luego ha recuperado hasta cuatro, pero como si no, fenomenal, el problema ha sido, seguramente no tirar suficientes misiles, si hubiera tirado más misiles, esto no hubiera pasado, ¿quién quiere medallas? ¿qué medallas tengo? tengo una medalla del camperismo, Johansen, no sé si te he llegado a dar la medalla del camperismo, creo que sí, si la tiene, un Brook Willis, este ya es el, es la mayor condecoración, que podemos otorgar, ¿quién quiere un Brook Willis? a cloud, ni siquiera me dejan darle un Brook Willis, porque saben que no se lo merece, la cosa estaba entre Okamoto, ¿qué hacía el Brook Willis? ahora que lo pienso, puntería y voluntad por cada misión completada, sin que muera ningún soldado, oh, Okamoto, no ha sido la, la verdad es que Koenig, no, no te he dado ningún Brook Willis todavía, Koenig, qué demonios, Koenig, en serio, eres el más mejor del universo, toma un Brook Willis, te lo has ganado, le estoy dando muchas medallas, al que probablemente tenga más posibilidades, de morir más fácilmente, aunque los robots, ahora mismo, están empezando a sufrir ya, tengo que investigar la historia esa de, tengo que interrogar al super robot gigante, alguna ventaja me tiene que dar para los robots, si no, no sé qué demonios puede ser, pero oye, interrogar, matar, hurgar y esas cosas al robot gigante, y tal vez debería prestarle un poco de atención a mi base, tengo que ampliarla y esas cosas, está quedando pequeña, y eso que solamente somos 11 soldados en la base, ya veremos que improvisamos a última hora, próximo día, en XCOM, nada bueno seguramente, me atrevería a apostar que nada bueno, pero ya veremos, XCOM enemigo y zinc liando la parda mundialmente, los países me han abandonado, todavía no, eh mira, eh le ha bajado un poco a Egipto, estupendo, ahora lo lástima es que ir a la misión del sol en Egip, en Nigeria no va a valer pana, pero bueno, XCOM, eso, próximo día más XCOM, adiós, XCOM.